no hay miedo señor ustedes están con eso como que fue el caso paya en esta primicia como va la cosa ustedes saben que 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 posiblemente sea lo que pase que vayan y agarre preso al productor damon y a los muchachos que supuestamente fueron agredidos porque la defensa de tecachi lo que están preparando según la información que me llegó es que ellos tienen pruebas de que a ellos fue que agredieron escuchen esta vaina señores que no fue la gente de tecachi lo que entraron al estudio y agredieron a lo de daemon y a esa persona sino que fueron ellos lo que desde que entró tecachi con su gente le entraron a golpes y supuestamente tecachi tuvo que salir corriendo con su gente bengal y que son ellos los que supuestamente van a interponer una demanda porque ellos tienen de que tecachi presente algunas algunos golpes que recibió y hay otro otro de los jóvenes también que van a ser detenido de lo que entró con tecachi que que presenta también golpes porque no hay un jodido vídeo que muestre que tecachi con su gente cuando entraron al estudio comenzaron a agredir a a los productores de daemon que quedaban en el estudio porque es la única manera de probar de quién fue que agredió a quién lo que dice el abogado andrés toribio es que ellos no agredieron a nadie que al contrario que fue a ellos eso fue la información que me llegó que fue a ello a lo que a lo que agredieron porque ellos llegan al lugar y en ningún momento le entran a golpe al muchacho que te la pasó la ni entran de una manera agresiva simple y sencillamente entran y después que se ve que ellos salen corriendo entonces dice si ellos salieron corriendo fue porque puede ser también porque hayan hecho algo malo y vamos resuelven fue y se van corriendo puede ser también señores ahí no se sabe qué pasó porque hay que conseguir para poder probar algo tiene que ser tiene que ser imágenes dentro del estudio de lo contrario no hay forma de probar nada porque los dos bandos presentan golpes y les soy sincero la gente de tecachi llevan a de ganar primero por todo lo cuarto que tiene tecachi de mover cielo y tierra una y dos porque ellos dirían nosotros no agredimos nosotros no llegamos se ve la cámara que llegamos de manera agresiva hay que decir la verdad no llegaron de manera agresiva porque decía yo en el vídeo de todo un poco si ellos llegan de manera amenazante y agresivo no no el muchacho que está ahí no le da información ni lo conduce hacia el estudio tampoco ni ellos le pusieron una en la cabeza muchacho como para que lo llevara al estudio simplemente queremos entrar que si yo creo que vengan y entrar y después se arma el lío allá adentro que no se sabe qué pasó y a julie crispín entonces ahí hay el problema porque ahora no se sabe hay que probarlo dicen dicen me llegó esa información también que lo más lejos que puede llegar en caso de que ellos reconozcan que y tampoco porque se estaba diciendo al principio que se puede que se le podría por un cargo también de traspasar la propiedad privada pero al muchacho conducirlo hacia allá ya se cae eso también se cae eso también porque ellos no rompieron puerta ni entraron sin que se le diera el permiso si no entraron con un miembro del equipo sin que se le amenazara sin que se le pusiera nada me explico entonces no es que yo estoy defendiendo a nadie ya te cachita preso ya ahora aplicar el sentido común y las pruebas y entonces por ahí viene la cosa ya ya el link porque eso eso era un plan ya ya el link sale y hace una declaración en su instagram de que no de que ella sigue con su pareja de que todo está bien de que nunca le ha agredido que se yo que se adelantó y entonces viene el abogado ahora y dice que aquí no se sabe quién es quién fue el agredido porque lo de nosotros ni llegaron agrediendo a nadie y al contrario tuvieron que salir corriendo o sea esas son de las cosas porque hay que ser justo puede ser que ellos disimula porque tampoco ellos son positivos si tú vas a llegar a un lugar con una intención tú no puedes comenzar desde antes porque no te vas a entrar porque si ellos llegan le entra a trompar ese muchacho que está en la pasola no entran ellos tenían que entrar y después hacía lo que tú pudo haber sido hay algo que perjudica mucho a tecachi que es que hay supuestamente audio y videollamada y cosas amenazantes no entonces ya eso 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 sí le perjudica mucho porque si antes ya damos había recibido amenaza y tiene prueba de eso y encima de eso ese muchacho llega hasta su estudio ya lo 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 inculpa de una forma que no hay manera no hay manera pero los jueces toman decisiones de acuerdo a las pruebas que tengan y es lo que a mí me dijeron que ellos van a decir que ellos no agredieron a nadie que al contrario que fue a ellos que le entraron y que en el peor de los casos eso llega a ser tipificado en el código penal como una riña como un conflicto como una simple riña como una simple riña pero se va también hay que ver el nivel de las agresiones de los jóvenes gracias mil siempre a un solo clic de distancia esto es william de jesús